Música 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 Estos son los dos para hoy. Por el parque Siganme Venga chicos Bueno, vamos a comer algo impresionante, eh. A unas papas ricosimas y unas froncuesas. El hecho de tomarse perfecto más. Y si me gusta, vamos. Y se combina el de la empresa con quesa que sea. Y ya no lo tenemos. Así que, bueno, roto fiel, pero suena bien. Bueno amigos, el agua, bueno, el agua está muy bien. Bueno, no dijimos nada ni nada. En el buchas discoral, hay que contarles. A ver, nosotros también vi a McDonald's y ahora. El siguiente día de hoy se va a aceptar la emisión de McDonald's, que llegó un poco. Así que, bueno, lo que dijimos nada ni nada. Y bueno, lo que supone que vamos a comer. Ah, McDonald's. No, hamburguesa y papá llegó, pero no vamos a comer mal. Así que podemos hamburguesa y papá. Es un bote. Muy bueno. Muy bueno. Espero que estés en el video. Y no soy bueno. Espero que estés en el bote. ¿Te gustó el paseo en el bar con el bote? No, no me gustó nada de nada. Gracias, chicos. ¡Nosotros ya les vejamos! Además tenemos un salón senior. Típico News que estamos mal explicados a donde nos trae incluso básicamente. Chau chau hasta aquí. Sigo justo ni la limpi edad. ¡Oh, chau! Eso sí, nos vamos a seguir. ¡S mentes y aporten a lo largo del sernado! Chau! Pero, ya qué hice! ¡Allí estamos! Típico News 9 para la forma degetar tu para el puesto台灣 de 2050. ¡ Cathó! ¡Gracias!